Música Los grupos ilegales estarían cobrando a los venteros ambulantes extorsiones que van desde 500 mil pesos hasta 2 millones de pesos por un espacio para trabajar en el centro de la ciudad. Según la alcaldía, son ellos los promotores de las protestas. Los ilegales no han podido, entre comillas, cumplir con el negocio que le habían planteado los venteros cobrándoles alquileres, y repito, entre comillas, sobre el espacio público. Esto lo que significa es, hemos tenido agitadores ilegales que han estado fomentando este tipo de marchas. Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones contra las bandas delincuenciales responsables de las extorsiones. Hubo personas que atacaron las puertas del comercio, hubo personas dañando los teléfonos públicos, hubo personas tirando piedras hacia los vehículos. Por los desmanes del martes, la policía individualizó a 12 personas que aparecen en las cámaras del 123 protagonizando los disturbios.